Santo Padre, ¿qué consejos nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena con Cristo? Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. Y ahora vamos con una historia que, hijo, me parece fascinante. Aparentemente el Papa Juan XXIII, cuando era Papa, antes de serlo y después, ya siendo Papa, tuvo encuentros con seres, que tendríamos que decir, de origen extraterrestre, al menos no humanos. ¿Y sabe usted quién da el testimonio? Las personas que estaban con él. Personas, sacerdotes religiosos, estaban con él en el momento en que esto ocurrió. Una historia fascinante con Johanan Díaz. En 1985, un periódico en Inglaterra dio a conocer que el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, había mantenido contacto con presuntos seres extraterrestres. A continuación le daré a conocer a usted parte de esta investigación que hemos realizado y que hemos entrevistado a personas que tienen información de primera mano. Acompáñenos. En 2008, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, José Gabriel Funes, en entrevista con el periódico Le Observatore Romano, afirmó que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo, e incluso podrían ser nuestros hermanos. Declaraciones que en cuestión de minutos le dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, uno de los antecedentes de esto fue lo publicado por un periódico inglés y después reproducido por el diario estadounidense Zoom el 23 de julio de 1985, donde se aseguraba que el Papa Juan XXIII, a quien se le acreditan miles de hechos milagrosos en curaciones de enfermedades y gente moribunda en todo el mundo, tuvo varios encuentros con seres extraterrestres. Uno de ellos, muy especial y bien documentado, tuvo lugar en la residencia veraniega de Castelgandolfo, en 1961, según declaró uno de los asistentes papales. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped, en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos. Parecían hablar intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave. Enseguida se marchó. El sumo pontífice se dirigió hacia mí y me dijo, Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. En su momento, esta nota no causó ninguna reacción y fue retomada en el 2007 en un congreso del fenómeno OVNI en Perú por el Obispo para Centroamérica de la Iglesia Católica Ecuménica de Jesucristo, y Ginio Alas Gómez, que en entrevista vía telefónica con Tercer Milenio nos aseguró. Al creer en esta realidad de que el Padre Dios ha estampado su sello en todo el universo, su sello de vida, y por lo tanto debe haber vida en otras galaxias, en otros planetas. En el libro de las profecías del Papa Juan XXIII, realizado por el escritor y guionista italiano Pierre Carpi, en las páginas 188 y 189 se lee, Carpi publicó que en el año de 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en un templo Rosacruz, uno de los allí presentes comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El gran canciller de la orden transcribió todo lo que el hermano decía y que en 1976 se publicó en un libro titulado Las profecías del Papa Giovanni, pues el hermano era Ángelo Roncalli, arzobispo de Mesembria, que más tarde accedería al pontificio con el nombre de Juan XXIII. Tres décadas después, el 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente que el Papa padecía de cáncer de estómago. Una semana posterior, Roncalli murió en Roma. El Papa no quiso dejarse operar temiendo que el rumbo del concilio Vaticano II, que se desarrollaba en esos momentos, se enfocase por otro camino de lo estipulado. Juan XXIII murió sin ver concluida su obra, a la que él mismo consideraba la puesta al día de la iglesia. Monseñor Iginio Alas nos aseguró que ante el hecho de su muerte se le preguntó sobre su encuentro y contestó que eso se lo llevaba en su corazón. Cuando el Papa iba a morir, alguien le preguntó acerca de ese evento y él dijo que eso se lo llevaba en su corazón, que él no iba a revelar todavía eso. En la memoria de miles de personas a nivel mundial, este pontífice es recordado como el Papa bueno y es también honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Alas Gómez dijo que el encuentro del Santo Padre con seres humanos, de ser cierto, abrió su mentalidad. El Papa, que ya era un gran visionario, con esto él abrió mucho más profundamente su mentalidad, su visión, su cosmovisión y el deseo de que la iglesia se abriera mucho más plenamente hacia la humanidad. Su Santidad Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000, junto con el Papa Pío IX. Su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio Vaticano II. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo estaba totalmente incorrupto. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro, en Roma. Y sucedió en el año 1961, y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito, y lo hizo también en un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice el Papa, Juan XXIII, y yo estábamos caminando a través del jardín del Castel y Tandorfo. Una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para no aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Ticatel y Tandorfo. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma absolutamente humana. A excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí. Y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos unos frente al otro. Se los veía gesticular cómo se hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras. Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan XXIII, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia, después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continuo hablando el asistente, continuamos nuestros paseos como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron junto a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, jurídicamente, el contacto que tuvo Uriel. Voy a explorar estas dos testimonianzas de Padre Pio, en un libro que se tituló Cosí parló Padre Pio. Certos detalles los diré a lei. Dunque, le fue chiesto, Padre, dicen que en los otros planetes si son creatores de Dios. Resposta de Padre Pio. Lo leggo, porque aquí es bien, por ejemplo, citando la parola testuale. E que, vorresti que no ci fossero? Que la omnipotencia de Dios se limitasse al piccolo planeta Terra? E que, vorresti, que no ci fossero altre creature que amano el Señor? Ecco il Santo. Un'altra domanda. Padre, ho pensato che la Terra è un niente di fronte agli astri e a tutti gli altri pianeti. Risposta di Padre Pio. Eh sì, e noi, usciti dalla Terra, siamo un nulla. Il Signore non avrà certo ristretto la Sua gloria a questo piccolo pianeta. E prosegue. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato come noi. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO. Il Monsignore ci crede. A 83 anni, e dopo essersi occupato a lungo del demonio, da dieci anni segue all'interno della Chiesa il fenomeno UFO, intendendolo collegato all'esistenza di altri mondi abitati e di altre vite nell'universo. Salmo 23, primo versetto, e questo è esplicito, del Signore e la Terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Questa è la unica frase nella Bibbia e nell'Antico Testamento dove si parla espressamente di altri abitanti e anzi, le dirò che la parola universo nell'Antico e Nuovo Testamento e l'Unovo 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 Testamento Gracias.